...periodistas acreditados en esta gran final del béisbol cubano. Armando Ferrer, otro gran partido, digno de una gran final, sin lugar a dudas. Al equipo le costó producir carreras, un partido cerrado. Se define solamente por margen de dos anotaciones, valoraciones de este encuentro. Bueno, un gran juego de pelota, como dices tú. No se produjo a la hora cero. Ayer mismo estuvimos con la base llena, no pudimos dar el batazo, la conexión necesaria para poder hacer carreras. Hoy también, no se hizo, se le dieron dos giles, dos giles creo que al surdo. O sea, no es producción para poder ganar un juego de pelota. Gracias, Ferrer. Vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas, Guillermo. Sí, bueno, Guillermo Rodríguez, Radio Reverde. En este partido, una comentación que está presentando Arijuela Rugarruena, que bueno, lo vimos con dificultades para batear, y Yadid Mujica, dos peloteros claves en este equipo de cara al séptimo juego. Bueno, continuar con Góngora, ayer tuvo 45 lanzamientos, se nos acercó y nos dijo que estaba listo para hoy. Tuvimos la confianza de que lo hiciera. No se presentó bien, o sea, no estuvo muy bien, muy bien, aunque no creo tampoco lo haya hecho tan mal, y decidimos por Góngora. El tema de Rivera Rodríguez, a veces se siente una molestia en la muñeca. Ese es el tema. Y Mujica, todos conocemos ya por qué no está jugando, está lesionado por una costilla flotante. Joel. Buenas tardes, Joel García, trabajador de Nike. Hoy te vimos, a pesar de que no eras el anunciado, pero casi todos pensábamos que eras el encargado de llevar adelante el partido. Te vimos incluso siempre en todos los primeros bateadores de cada inning, se pudieron envasar. ¿Cómo lograste vencer eso? Es decir, ese primer lado tan importante en una entrada que no lo volaste, sin embargo pudiste caminar el partido. Y para Ariel, ¿qué se siente ahora? ¿Qué puede pasar en el equipo? ¿Qué se dice? Cuando estamos a punto de un séptimo juego, ustedes iban delante, ahora lo empatan aquí en Granma. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Y qué tú, un jugador, con tu experiencia, qué puede decir al equipo de Matanzas? No, para nadie es un secreto, que fue un gran juego. Claro. Bueno, el éxito está en cada inning que lancé, en no rendirme y siempre sacrificarme en cada lance, así haya envasado los primeros bateadores en cada inning. Gracias a eso y la confianza que me creo en mí, pude lograr sacar siempre cero en los cinis. Bueno, el equipo se respira un buen ambiente. Gracias a que vinimos tres de dos, podemos estar hablando así de esta manera. Si no fuese así, ya hubiese, se hubiese acabado el campeonato. Creo que no queda. Siempre dije que iba a ser de un sexto el séptimo juego. Fue un buen partido, no pudimos ligarle a la hora cero el surdo. Pero bueno, mañana es otro día, ni un día se parece a otro. Mucha tranquilidad. Tampoco, todo va a salir bien. Lo que tenemos que tener, todo el mundo la fe, y sobre todo cuando tengamos posición anotadora, tratar de escoger bien el lanzamiento para poder conectar. Si no hacemos eso, sí, no va a ser difícil. Pero yo pienso que si nos concentramos, todos, incluyéndome yo, en ese momento podemos conectar y podemos llevarnos la victoria. ¿Alguna otra pregunta? Ferrer, teniendo en cuenta que mañana séptimo partido, ya ha decidido quién será el abridor, o todavía habrá de colegiar con el cuerpo de dirección. Bueno, ya Michelle Pérez, entonces, el abridor del partido de mañana. Agradecemos la presencia acá en la sala de prensa de Armando Ferrer, de Ariel Sánchez y también de Naikel Cruz. En breve estaremos con el equipo de Granma. Ahora devolvemos la señal a Rodolfo Ebión.